Bienvenidos a la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. A continuación les voy a hacer una presentación del curso Fundamentos de Economía de la Salud. Antes de ello, permítame presentarme. Soy el doctor Alfonso Gutiérrez Aguado, médico cirujano de la Universidad Federico Villarreal, magíster en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en Gestión en Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y responsable de los programas presupuestales del sector salud del Ministerio de Economía y Finanzas. Investigador en Evaluaciones Económicas del Sector Salud y miembro del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Fármaco Economía. En este curso, lo que esperamos en los estudiantes es que puedan identificar principales problemas y todos estos basados en evidencia relevante y, por supuesto, no menos importante, teniendo en relación o en consideración conceptos básicos de economía de la salud. La asignatura aborda cuatro unidades. La primera de ellas están relacionadas a economía y salud pública, conceptos relacionados, por ejemplo, oferta, demanda, en la segunda unidad es la que vamos a tocar, y en la unidad tres, vinculada al mercado sanitario. No menos importante, la cuarta unidad, que nos va a dar pie para hablarles sobre evaluaciones económicas del sector salud. Las competencias que esperamos lograr en los estudiantes, una vez que concluyan satisfactoriamente este curso, es que puedan utilizar herramientas teórico-metodológicas que brinda la microeconomía, la econometría y, por supuesto, los conceptos básicos de economía de la salud, y todo ello aplicado a los principales problemas de salud pública. A su vez, lo que esperamos con los estudiantes es que propongan intervenciones, todas ellas basadas en evidencia y útiles para la formulación de políticas públicas y todas orientadas a resolver los principales problemas de salud. Compracemos un poco sobre las evaluaciones de tecnologías sanitarias, que tiene mucho de componente relacionado a economía de la salud. Una evaluación de tecnología sanitaria lo que busca es vincular las evidencias, las mejores investigaciones relacionadas a temas econométricos, para que se pueda tomar la mejor decisión. La tecnología sanitaria, entiéndose como tecnología sanitaria, a un dispositivo médico, a un medicamento, a un equipo biomédico y, por supuesto, a procedimientos que, en algunos casos, pueden ser incluso quirúrgicos. En todas estas tecnologías sanitarias se pueden desarrollar estudios vinculados a evaluaciones económicas. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias es un puente en que vincula la evidencia científica y el tomador de decisiones. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias se valen, entonces, de revisiones sistemáticas y de evaluaciones económicas. Las evaluaciones económicas, a su vez, se dividen en estudios de costo-efectividad, de costo-utilidad, costo-beneficio y minimización de costos. Estos tipos de evaluaciones económicas, las diferentes investigaciones relacionadas al tema, son algunos de los puntos que vamos a tocar en el transcurso de las clases. Conocer, entonces, cómo hacer un análisis de costo, cómo comprender las diferentes encuestas o estudios relacionados a calidad de vida, cómo medir efectividad, son algunas de las cosas que vamos a desarrollar dentro del curso. No menos importante tener en cuenta conceptos básicos también sobre economía. Hacíamos referencia, entonces, las evaluaciones de tecnologías de salud. En este caso, yo hago una evaluación de tecnología de salud en medicamentos, en dispositivos médicos, en materiales e insumos, en equipos, y, por supuesto, en procedimientos médicos, que incluye también procedimientos quirúrgicos. En el mundo ya se desarrolla evaluaciones de tecnologías sanitarias. Existen un sinnúmero de agencias de tecnologías sanitarias. Acá en el país todavía no estamos desarrollando, pero ya en Argentina, Brasil, Chile, se tiene experiencias relacionadas a evaluaciones de tecnologías sanitarias. Es un gran reto para el Perú el poder desarrollar también este tipo de evaluación de tecnologías sanitarias y de contar con personal competente relacionado a este tema. Este es el objetivo, entonces, que queremos desarrollar a través del eje temático economía de la salud. Este es el curso de Fundamentos de Economía y la Salud de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Gracias.